Ya, esperando Tomé la belleza y la siente en mis piernas Sentí todo el otoño, su tripierna del ciénaga Llegué un sueño de mandrágoras, tomé el control total Te lo intuicieron como Pitágoras en Senna A veces me cuesta aceptarlo Sentir la vida como un péndulo macabro Por eso es que te hablo de ángeles y diablos Me sentí toda la experiencia del autor en el redablo Por eso espero la suprema gloria Aunque a veces sea la pena, me recuerda la memoria Pero estas damas, que esto nunca acaba Todavía es el juego de la forma de derrama ¡Suscríbete al canal! Punturías y sabidurías antiguas Tendiendo pino como las águeras y cámaras y exilias Sopame esta bella a la cabellera y la arcabela de Andorferias Verde sin la cólpera, verde sin desdóxpera Es la magnénóspera, otra vez vende roma Sopame esta bella a la cabellera, otra vez vende roma Y aquí el Slam Melanías las entre mis piernas Siento un tapelo daños entre piernas de luciérnaga Y en un sueño de mandrágoras Tomé el control total de mi intuición Como Pitágoras en Senna A veces me cuesta aceptarlo Sentir la vida como un péndulo macabro Por eso es que te hablo de ángeles y diablos He sentido hacer experiencia del autor en el redablo Por eso es pero la suprema gloria Aunque a veces es la pena, me remueve la memoria Pero está aclarada, me reta mamá La verdadera luna de la fórmula de extraña La verdadera luna de la fórmula de extraña ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!